En 31 instituciones educativas de Valledupar, una población de 861 estudiantes con condición especial reciben acompañamiento pedagógico a través del programa de docentes de apoyo que permite fortalecer los procesos de educación inclusiva en el municipio. Desde el gobierno del alcalde Ernesto Orozco estamos completamente comprometidos con las necesidades educativas especiales, una población que tiene grandes cualidades como ciudadanos. Hacemos presencia institucional en 31 sedes educativas del municipio de Valledupar con atención a 860 estudiantes. ¿Qué puedo expresar? Mi sentir como mamá es obviamente ver a mi hija educarse, salir adelante, prepararla a pesar de su discapacidad, pero que ella cuente con herramientas para salir adelante. El programa ha sido de gran apoyo puesto que me le ha brindado esa oportunidad de capacitarse. A través de todo lo que ha aprendido en el colegio se le han abierto otras oportunidades que han sido también muy significativas para su vida. Así que todas las instituciones que apoyan la inclusión, les doy las gracias, la bienvenida, porque no saben el impacto tan importante que generan no solamente en la persona con discapacidad, sino en la familia. Mi nombre es Marcela de la Voz Vázquez, soy tiflóloga de acá de la institución educativa José Eugenio Martínez y sus sedes anexas. La inclusión es importante porque rompe barreras de acceso al aprendizaje, a la educación para una población que es tan importante, tan valiosa, que merece respeto, que merece una oportunidad. Con 31 docentes de apoyo se implementó por primera vez la oferta bilingüe bicultural para estudiantes con limitaciones auditivas, los planes individuales de ajustes razonables para garantizar la pertinencia y capacitación en estrategias neuropsicopedagógicas. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.